Vamos con las noticias, 7 de la mañana con 42 minutos. Esta madrugada se suscitó un incendio en el sector de Jutical, Polancho. Y rápidamente le damos detalles. Gracias también a nuestro compañero Nimrod, Jonathan Rubí, en el barrio San Rafael. Esto en el departamento de Olancho. Una vivienda fue consumida por las llamas en su totalidad. Una vivienda de 4 por 10 metros, en la cual se quemó en su totalidad. Y también todos los enseres domésticos de esta familia. Gracias a Dios, ninguno de los miembros de esta familia resultó herido. Y el cuerpo de bomberos logró enfriar, llegó al momento para enfriar este incendio. Y pudieron controlarlo en el sector de Jutical, Polancho. Pero rápidamente, ¿qué se ha suscitado en el sector de Puerto Colón?